Y ahora pasamos de inmediato con los guardiares del tiempo, hoy nos acompaña nuestra queridísima Stephanie Díez, estamos combinados sin habernos informado al respecto, un día azul, pero un poco gris también. Es que queremos recordar el cielo hermoso de ayer, fíjate Rafa, que ayer tuvimos este día espectacular con 74 grados en la ciudad y sol, pero hoy el panorama está bien, bien distinto, así que no se olviden de salir con el paraguas bien cerquita, porque lo van a necesitar hoy día. Ya ven que durante las próximas horas estará lloviendo de forma mucho más constante, las temperaturas hoy no pasan de los 60 grados, así que estamos por debajo del promedio y así seguiremos por unos cuantos días. En nuestro radar, ahí lo pueden ver, ya entraron estos aguaceros ligeros y dispersos, pero después de las 8 de la mañana, toda esta lluvia se va a volver mucho más constante. Vamos a ver pues cómo luce este final de semana laboral, hoy viernes tendremos estas temperaturas cerca a los 60 grados, lluvia constante, vemos la probabilidad de precipitación esta tarde 99% y vamos a ver nuestro modelo. Ahí pueden ver que intensifica la lluvia ya para las 7, 8, mucho más constante. Podríamos tener una breve tregua cerca de las 11 de la mañana, pero vemos después del mediodía, especialmente las áreas al norte de la ciudad, partes de New Jersey y también del condado de Westchester, estarán recibiendo la lluvia más pesada al inicio de la tarde y luego en la noche vemos cómo la lluvia está generalizada por toda nuestra área. Así que hay riesgo de inundaciones repentinas y porque esta lluvia va a seguir cayendo. Vemos incluso después de la medianoche del sábado, algunos aguaceros más fuertes en el área costera. Podríamos incluso ver una que otra tormenta eléctrica y esto continúa también para el sábado. Así que definitivamente vamos a tener un par de días bien mojados.